Fue una alegría inmensa porque con mi esposo estuvimos mucho tiempo esperando este momento de que nuestro hijo llegara a nuestras vidas. Y el año 2007 fue el gran anuncio de que nuestro Simón Ignacio llegaba a nuestra vida y fue una alegría maravillosa. Patricio y yo lloramos los dos, nos abrazamos, fue un amor intenso que dijimos aquí está lo que nosotros hemos vivido por tanto tiempo, ese amor que nos unió y ahora está en esta guaguita que viene que es el Simón Ignacio. La verdad que fue súper especial porque yo no esperaba ser mamá. Yo siempre fui muy delgadita y pensé que no iba a tener nunca hijo, entonces no me lo esperaba. Nos casamos en septiembre con mi esposo y a finales de noviembre empecé a sentirme extraña. Fui al médico y el médico me dice, parece que usted está esperando guaguita. Y me convencí recién cuando la sentí por primera vez en mi vientre moverse. Y esa vez yo sentí una gran emoción. Ahí supe que yo iba a ser mamá y que Juan Carlos iba a ser papá. Era muy chica, pero igual después cuando nació mi hijo estaba feliz y no sé, feliz, feliz, feliz. Fíjate que no sentí miedo bajo ningún punto de vista, pero sí sentí esa sensación de cómo es ser mamá. Y desde ese preciso momento empecé a prepararme. Quizás no con la sensación de ser una madre perfecta, sino que ser la madre ideal para mi hija. Nada más. Cuando tenía 38 años, ahí quedé embarazada de mi séptima hija. Y ahí fue como al principio, la misma alegría como al principio. Yo tengo, son ocho hijos, pero siete están conmigo. Bueno, ya cuando ella como que en el quinto hijo ya como que tenía miedo y decía que cómo podía ser que tenía tantos hijos. O sea, que me vi con tantos hijos y no había que hacer después. Pero después cuando nació mi sexta hija, ahí de nuevo fue casi vivir lo mismo que al principio. Bueno, después de esa espera tan maravillosa que fue el año 2007, durante tantos meses estuvimos esperando al Simón y estuvo con nosotros. Hubo un momento difícil en nuestra vida de matrimonio porque el Simón partió. Partió mucho antes de los nueve meses y él nació sin vida. Pero lo vimos nacer, tuvimos un parto, Simón nació, lo pudimos bautizar con Patricio. Y para nosotros igual fue nuestro gran regalo porque pasó por nuestra vida y es nuestro hijo que nosotros lo vamos a visitar siempre al lugar donde está, que es en el cementerio. Mis dos hijas chicas que tengo, o sea, no son tan chicas, pero para mí son chicas. Ellas llenaron el vacío de mi hijo que yo perdí y bueno, yo creo que eso para mí es como una felicidad grande de que ellas como que trataron de llenar un poco el vacío que me había quedado. Es todo un proceso en la vida de pareja, digo yo, porque nosotros también avanzamos en el tema de la adopción. Ahí no nos fue muy bien y dijimos entonces, bueno, ¿qué querrá Dios de nosotros? ¿Qué querrá? Y efectivamente en el 2010 llegó nuestro anuncio nuevamente, ese anuncio que estábamos, nos esperamos, que es el José Tomás. Que José Tomás nació en julio y nosotros con Patricio felices los dos, contentos, alegres, porque llegó ese gran amor que nosotros esperamos, que es nuestro niño José Tomás, que ya ahora tiene cinco años. Al nacer me la pusieron muy cerca de mí y el primer contacto fue visual. Y tenía dos aceitunas de ojitos negritos que me miraban fijamente. Y ahí casi me desbordé de emoción. Ahí sentí que era mamá, mamá de verdad, porque tenía a mi hija en los brazos. Y en ese momento mi primera intención fue dar gracias a Dios. Yo creo que ser mamá es lo más maravilloso que uno le puede tener en la vida. Yo me siento feliz de poder entregarle día a día el amor, el cariño, el darle un beso en la mañana a mi hijo, el persinarlo, el decirle te quiero, que tiene a su papá y a su mamá, que lo llevamos al colegio. Entonces me siento agradecida y muy feliz de que José Tomás esté en mi vida. Bueno, mi mayor alegría son todos mis hijos. Todos mis hijos porque los amo mucho y ellos son mi alegría. Nuestros cinco hijos son un regalo de Dios, una bendición y han venido a completar esa tremenda felicidad en nuestro hogar. Mi nombre es Ilia Isabel Barraza Malbran. Tengo un hermoso hijo que se llama José Tomás Tari Barraza. Mi nombre es María Verónica Romero Herdias y tenemos con mi esposo cinco maravillosos hijos. Mi nombre es Ana Luisa Aguilera Orellana y tengo ocho hijos.